El criminalista nocturno. Era el año de 1998, en la Ciudad de México. Cuando empezaron a manifestarse crímenes hacia ancianas, que hacían parecer robos. Pero fue hasta el año 2004, donde comenzaron a prestar atención a dichos crímenes. La policía suponía que se trataba de un hombre que se vestía de mujer, para obtener el acceso a las viviendas de sus víctimas, debido a reportes de testigos. En algunos casos, se reportó que se había visto a una mujer corpulenta, vestida con una blusa roja. La búsqueda del asesino fue complicada, debido al cúmulo de evidencias contradictorias. En un punto de la investigación, la policía mencionó que probablemente eran dos personas, las que podrían estar implicadas. Se inculparon a varias personas. Sin embargo, las mujeres de la tercera edad seguían siendo asesinadas. Se creó una unidad especial de análisis para la investigación del caso llamado Mataviejitas, Quienes se encargaron de realizar el perfil criminológico. El perfil mencionaba lo siguiente. Constitución física y estatura de 1.75 metros. Podía ser un hombre vestido de mujer, entre los 40 y 50 años de edad, sin empleo fijo, ni mucho menos bien remunerado, y que se desplazaba por medios de transporte público. Asimismo, se determinaron las características de la víctima, entre 65 a 90 años de edad, que vivían solas, lo cual habla de un nivel socioeconómico medio. Después, se trazó un mapa para poder presumir la zona en la que pudiese llegar a volver a atacar. Hasta que, la mañana del jueves 25 de enero de 2006, las autoridades mexicanas aseguran haber arrestado al supuesto autor de una serie de crímenes de ancianas ocurridos en los últimos años en la Ciudad de México, mejor conocida como La Mata Viejitas. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Que no se trataba de un hombre, sino de una mujer. Es detenida la supuesta autora de un crimen casi en flagrancia, pues al salir del domicilio de Ana María Alfaro, una persona de la tercera edad y tras la llegada inesperada al domicilio de un inquilino de Reyes Alfaro. Un joven de 25 años evitó que aquella mujer huyera. El joven se percató que Ana María estaba sin signos vitales, por lo que salió detrás de la mujer y para su fortuna se encontraba una patrulla. Tras una breve persecución atraparon a la mujer, quien coincidía con el retrato hablado que los medios de comunicación habían nombrado como La Mata Viejitas. La sospechosa Juana Barraza Samperio de 48 años de edad fue detenida minutos después de privar de la vida a Ana María Reyes Alfaro de 89 años de edad. Juana merodeaba por la calle José Gaso cuando vio a Ana María una mujer viuda que vivía en la colonia Moctezuma en la entonces delegación Venustiano Carranza. Ana María regresaba del mandado iba cargando algunas bolsas y caminando lentamente. Barraza aprovechó y se acercó a ella para poder ofrecer su ayuda. Juana le comentó que se dedicaba a hacer servicios de lavado y planchado. La mujer de 48 años le ofreció pagarle 22 pesos por la docena de ropa pero Barraza le dijo que era muy poco. Como respuesta solo escuchó que Ana María refunfuñó y dijo así siempre son las gatas quieren ganar demasiado. Fue en ese instante que desató la ira de Juana Barraza tomó un estetoscopio que había sobre la mesa se colocó detrás de la anciana y le privó de la vida. Juana Barraza nació el 27 de diciembre de 1957 en Epasoyuca Nidalgo México sus padres fueron Trinidad Barraza Ávila y Justa Samperio sentía rechazo hacia su madre debido a que era una alcohólica y constantemente la maltrataba y la humillaba. Un día su madre sumida en su adicción al no tener dinero cambió a Juana por tres cervezas lo que provocó en Juana Barraza un profundo resentimiento y odio hacia su progenitora. Juana no sabía leer ni escribir por lo que se dedicó a la venta de ropa gelatinas comida misma que no le dejaron muchos frutos económicos después fue vendedora de palomitas en las peleas de lucha libre hasta que un hombre vio en Juana Barraza un gran prospecto para convertirse en luchadora invitándola a unirse al mundo de las máscaras. Ella se hacía llamar la dama del silencio debido a que era algo reservada. En una de aquellas peleas sufrió una caída por lo que se alejó del ring que de no hacerlo hubiera quedado paralítica durante toda su vida. Esa noticia le causó un gran golpe emocional debido a que era una manera de desahogar cierta carga de adrenalina e ira. Ella luchaba no solo contra un rival sino contra una parte traumática de su pasado. Juana fue una persona introvertida aunque nunca le gustó que la vieran menos. Era una madre de cuatro hijos atenta y responsable y por el otro lado al sentir cierta impotencia de no tener un ingreso fijo para mantener a su familia. Empezó a robar a transeúntes hasta que un día se le presenta la oportunidad de comenzar los asesinatos a mujeres indefensas de avanzada edad y solas. Con el fin de obtener dinero para ello utilizó sus mejores armas la fuerza física. Una semana antes de ser detenida un canal de televisión estaba haciendo un reportaje de la lucha libre y realizó una pequeña entrevista a la dama del silencio quien estaba presenciando del espectáculo. Nadie jamás se imaginó que se trataba de la persona que privaba de la vida a las ancianas. El modus operandi de Juana Barraza consistía en hacerse pasar por enfermera para poder interceptar a las ancianas quienes eran seleccionadas con anterioridad debido a que eran ancianas solitarias. Después acudía a sus hogares con el pretexto de ofrecerles programas de beneficencia para los ancianos valiéndose de amabilidad y de una actitud servicial lograba que le abrieran la puerta. Estando ahí les privaba de la vida en su mayoría por estrangulación. Posteriormente les robaba objetos de valor. Un dato importante es que siempre que cometía los crímenes vestía de rojo. El día de su detención explicó por qué mataba ancianas con las que no tenía ninguna relación previa. Mencionó yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba, siempre me maldecía y me regaló con un señor. Nunca mostró señal alguna de arrepentimiento por sus crímenes. Explicó que había elegido matarlas por necesidad económica y afirmó que no había cometido todos los asesinatos de los que se le acusó, sino solo en el que se le había sido sorprendida en el acto. En el 2008 Juana Barraza fue condenada por el juez 67 de lo penal a 759 años y 17 días de prisión en Santa Marta Acatitla. Fue acusada por el asesinato de 17 personas de las cuales había robado a 12, sin embargo, se estima que el número de víctimas podría llegar a 42 y 48. Estimado amigo, como siempre te invito a suscribirte al canal para más historias. Esto fue El Criminalista Nocturno.